El domingo 28 sigue la noche electoral en Castilla y León Televisión. A partir de las 8 menos 10, programación especial doble y en directo. En las 7, el análisis y los datos de nuestras capitales y de las ciudades más importantes del país. Y en la 8, los testimonios y los resultados de todos los municipios de tu provincia al detalle. 10 platós conectados en vivo en un despliegue sin precedentes. Además, en ciltv.es, más de 10 señales en directo y los resultados de nuestros 2.248 municipios en tiempo real. El domingo 28, la noche electoral se decide en Castilla y León Televisión.